Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Programa 4. Gerencia para Todos, Rafael Nieves. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Economía, Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos en Twitter y en Instagram, arroba gerenciaparatodos. También visiten, por favor, nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección completa, todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Hoy vamos a conversar sobre la administración del dinero, sobre el efectivo, cómo administrar el efectivo, sobre todo en una economía inflacionaria. Y fíjense algo que a veces es difícil, la disciplina. Ahora, hemos conversado en programas anteriores sobre nuestra matriz básica en inflación. Nuestra matriz básica en inflación es tener un presupuesto y asignar ese presupuesto sobre los desembolsos, el caso de los desembolsos, el lado de los desembolsos, más productivos. Por eso evitemos las cosas que son baratas y malas, para hablar claro y raspado. Enfoquémonos en aquellas cosas buenas, en adquirir aquellas cosas que reproduzcan satisfacción e ingresos, que pueden ser cosas buenas y baratas, o buenas y económicas, o buenas e inclusive caras, o costosas, pero que van a dar un rendimiento. Eso es fundamental. Esa disciplina, poder distinguir eso, es muy importante en un momento de inflación. Y, por supuesto, tener estrategias para administrar el efectivo que pierde su valor si lo dejamos mucho tiempo en nuestra mano. Es necesario que ese efectivo funcione, trabaje para nosotros. Es muy importante, por eso, tener estos conceptos básicos en la mente, para administrar correctamente el efectivo y no gastar más de lo que ganamos. Fíjense que habló de gastar. Sí podemos invertir, hacer desembolsos para inversiones. Y ya vamos a hablar de eso hoy. Ya regresamos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos hablando sobre la administración del efectivo. Y es muy importante la planificación financiera personal, tener un presupuesto. Por supuesto, nunca gastar más de lo que ganamos. Es muy lógico, pero muchas veces no lo cumplimos. No importa cuán elevadas sean las entradas que tenemos, si gastamos más de lo que entra, podemos llegar a una situación de déficit. Hay mecanismos para administrarnos en inflación. Y uno muy importante a tomar en cuenta es el endeudamiento. Hasta el punto que podamos asumirlo. Cuidado. Vamos a hablar de ese punto un poco más adelante. Mantener el crédito en épocas de inflación es muy importante porque nos ayuda, por ejemplo, si estamos construyendo una máquina financiera, un emprendimiento, a adquirir activos a un valor de hoy y pagar ese activo con un valor monetario del futuro que quizás va a ser mucho menor que adquirir ese bien futuro a ese costo futuro. Es decir, las unidades monetarias en este momento permiten adquirir o tienen un valor real que puede ser X. Y en el futuro, esa misma magnitud monetaria puede ser X entre 2, o sea, mucho menor. Puedes adquirir menos bienes y servicios con esa misma magnitud monetaria en el futuro. Por eso, en economías inflacionarias a veces pensamos en el endeudamiento para adquirir bienes y servicios. Eso está muy bien, pero ¿cuál es nuestra recomendación? Que esos bienes y servicios sean reproductivos o de alta satisfacción económica. Pero no abandonemos los principios básicos. Nunca gastes más de lo que estés ingresando. Y no te puedes endeudar más allá de tu capacidad de pago. Porque puedes entrar en mora y perder entonces el crédito. Que debes mantener de alguna manera. Conocemos, por supuesto, que hay situaciones muy difíciles que nos impulsan a veces a hacer uso más allá de lo recomendable de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Y usamos la tarjeta de crédito para gasto corriente, para hacer mercado, por ejemplo. Porque, bueno, no hay más remedio. Pero no es lo recomendado. Podemos corregir esa situación. Vamos a conversar de eso y mucho más al regreso de la pausa. Segundo bloque. Ah, tercer bloque. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Mercadeo y Economía en Venezuela. Hoy estamos hablando sobre la administración del efectivo, la administración de nuestro dinero. Y nos quedamos en el tema del uso de la tarjeta de crédito. Y a veces usamos la tarjeta de crédito para gasto corriente. La tarjeta de crédito debería ser utilizada para la adquisición de activos o en el caso de alguna emergencia. Porque digamos que el crédito es algo que debemos preservar en una economía inflacionaria y nos puede ayudar a construir nuestra máquina financiera. Hay muchos emprendimientos que se han hecho a través de una tarjeta de crédito. Pueden ver esos casos, por cierto, en nuestras redes sociales, arroba Gerencia, todos en Twitter, arroba Gerencia para Todos en Instagram. Entonces, es necesario que planifiquemos nuestras metas financieras, preparar un plan igual para nuestras finanzas personales que podríamos hacer para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento y crear los fondos necesarios con aquellos recursos que nos permitan preservar el valor de ese dinero, sobre todo en una economía inflacionaria. Hay varios mecanismos, además absolutamente legales, como la adquisición de bienes que sabemos que van a preservar su valor. Las personas que compran un vehículo, en teoría, en teoría, bueno, eso va a conservar su valor. Habría que ver, sacar la cuenta con respecto a ese mismo valor en divisas, para tener un parámetro real, efectivamente, cuánto valor está manteniendo cualquier bien o servicio que adquiramos. Y en este sentido, hay muchas cuentas que debemos sacar. Por ejemplo, cómo invertir el dinero, cómo construir nuestra máquina financiera, qué inversiones debemos realizar y qué inversiones no debemos realizar. Insisto, cuál es nuestra política de asignación de activos, que lo hemos tratado en diversos programas, y qué tan conveniente resulta en una economía inflacionaria ahorrar. Los invitamos a nuestras redes sociales para que discutamos este tema, que es el tema del ahorro. Es una palabra que se discute mucho. Sí es posible ahorrar. Así es que hay que realizar los ahorros en los puntos donde realmente sean ahorros. Y hay que examinar, inclusive, de una manera totalmente legal, el caso de las, lo que llaman los economistas, las cestas de monedas. Es un tema de inversiones internacionales. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Último bloque. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre la administración del efectivo, la administración del dinero, y nos quedamos en el tema de las inversiones, de los ahorros, la diferencia entre ahorrar e invertir. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Venezuela, es más recomendable invertir que hablar de ahorro. Hablamos en términos de bolívares. Porque debemos preservar el valor de los ingresos que tenemos. Y cuando digo preservar el valor, es el valor de uso y el valor de cambio que una moneda puede tener con respecto a la adquisición de bienes. Ni siquiera estoy hablando de valor de cambio con respecto a otras monedas, sino el valor de cambio que tiene el ingreso que tenemos en bolívares para adquirir cualquier bien o cualquier servicio. Para adquirir un, comprarse un huevo de muebles o unos artefactos electrodomésticos. Eso ha sido el refugio para mantener el valor del ingreso que tenemos. Porque, de alguna manera, si pensáramos en ahorrar ese dinero, eso veríamos que el valor de uso y de cambio de ese dinero ahorrado es menos que proporcional a la inflación y al costo de los bienes y servicios. Desde tomar un taxi a montarse en un carro por puesto o irse de viaje. O sea, la gente lo siente. Es algo que, la verdad que no hay que ser ningún experto. Y el otro tema de la inflación, donde hay mucha discusión, es, bueno, ¿cuál es la tasa de inflación? Bueno, cada quien puede calcular su inflación. Yo les invito a que tomen nota de sus facturas de esta misma fecha del año pasado y comparen ese mismo bien y servicio que compraron el año pasado con lo que cuesta ahora. Y, tú podrás calcular tu inflación. No necesitas que nadie te te diga cuál es la inflación, porque a veces esos índices dependen de quién los calcule, pues tienen un número X o Y. Calcula tu propia inflación, porque al final, estamos hablando hoy de planificación financiera personal, al final esta cuenta la estás pagando tú, entonces tú deberías calcular tu inflación. ¿Cuánto te costó ese bien y servicio el año pasado que estás comprando hoy? Busca la factura del año pasado y ve la factura este año y tú calculas la inflación. Nadie te puede echar un cuento, porque vas a ver los números reales de lo que tú pagaste en medicinas, en cualquier bien y servicio. Entonces es muy importante construir tu propia máquina financiera con tu familia para poder surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos, para aplicar la gerencia en tu vida productiva y ser más felices. Soy Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a Gerencia para Todos punto com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. de la ventaja en la ventaja. AXN Think Tank